Hola mis queridos oyentes del noticiero regional continuamos en esta tarea que hemos emprendido ya desde hace quizás un poco más de dos meses dando a conocer a nuestros gestores culturales a nuestros creadores culturales un breve recorrido por la vida y la obra de esta gente que como he sostenido siempre gracias a ellos podemos nosotros conocer lo que gozaron, lo que bailaron, lo que cantaron nuestros antepasados y sin sueldo entonces por lo menos un reconocimiento ante la región y en ese desfile por aquí ya han pasado creadores y gestores culturales de San Martín, de Barranco de Loba de Atillo de Loba y hoy aterrizamos, podemos decir que en el Peñón aunque ella era de acá también, pero nos la llevaron tenemos con nosotros hoy a Ana Mercedes Díaz Pérez aquí en San Martín de Loba muy conocida con su grupo de expresión, máxima expresión sobre todo de muchachos, de jóvenes una labor muy linda que desarrolló acá y la ha continuado, eso lo vamos a saber a través de las declaraciones de ella misma así que para nosotros en este espacio cultural de los viernes es un verdadero honor, un verdadero placer poder contar con la presencia hoy de Anita a ver que logramos conocer de ella cosas que no sabíamos para ello vamos de una vez a entrar aquí Juanita, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Pacho, agradecida con Dios por estar aquí con ustedes por la invitación que me hicieron muchas gracias yo tengo una curiosidad hace rato Anita, ¿dónde nació? yo nací en el corregimiento de Papayal Bolívar Papayal Bolívar y llegaste aquí a San Martín de Loba ya hecha una mujer siendo todavía una niñita ¿sí? sí, siendo niña todavía veníamos porque tenía familiares acá sino que después por sustancia de la vida pues ya una tía nos llevó para Valledupar y ya regresamos allá ya digamos grandecitas y nuevamente pues regresamos acá ¿de dónde vienen esas raíces culturales tuyas, Anita? porque eso de que yo soy tamborero así porque broté por así solo no creo ¿de dónde te vienen esas venas, esos genes de la cultura de la tambora? bueno Pacho, aunque no no me lo vayan a creer porque dicen bueno siempre las personas me hacen esa pregunta aunque digamos así en la familia no tengamos digamos como que sean folcloristas en el sistema de que tamboreros o cantadores no tenemos esas raíces pero sí hemos tenido otra oportunidad es que en la familia siempre nos hemos destacado en lo que es en versos, poesías en cantar no sé si bien recuerdas que mi hermana que conociste estaba digamos a cualquier cantante en el colegio entonces en el colegio nosotros desde muy pequeños mi abuela porque como no contamos con mi mamá que murió pues estando nosotros muy pequeños siempre nos ponían como a actuar entonces desde ahí digamos nace digamos lo que es la raíz en el folclor no precisamente en la tambora sino como en cuestiones de poesía de componer cuentos o sea otras actitudes manualidades y al llegar digamos acá a San Martín y comenzar a trabajar digamos siempre tuve la oportunidad de trabajar en la Casa de la Cultura de ahí pues cuando iba viendo los grupos por primera vez me llamó la atención siempre me gustaba y trabajaba siempre que trabajaba con niños en la biblioteca y nos poníamos a ver digamos videos o algo siempre me inclinaba como sea que me gustaban mucho los niños entonces Anita en razón de qué o por qué de dónde nació la idea cuándo afloró máxima expresión bueno máxima expresión o sea antes de eso a mí me llama la atención es digamos digamos la que me motiva a mí es mi hija Araiza sí entonces en el momento de que cuando ya ella tenía cinco años eso te iba a decir era una niña era una niña cuando ella tenía cinco años hacían los festivales acá en San Martín de Loba ella lloraba porque ella se movía mucho uno la tenía cargada y ella se quería montar a la tarima sí y yo siempre como le hacía yo siempre fui como muy curiosa en hacer la faldita los vestiditos esos le hice una faldita yo me acuerdo una faldita blanca y entonces ella quería que la soltaran a bailar en eso yo me acuerdo que hubo un festival acá y en ese festival estaba Marquito hablando y yo le pedí el favor a Marquito que me dejara subir a la niña a la tarima a la tarima para bailar entonces la coloqué me la colocaron a bailar con el hermano con Aldair y ella comenzó a mover la pollerita y todo eso y a mí me dio una alegría y digamos eso me motivó para esa fue la motivación para la motivación sí de verla porque ella lloraba y cada vez que escuchaba una canción de tambor a música eso se movía y entonces pues esa fue digamos es decir que la inspiración para que naciera la idea de máxima expresión fue tu propia hija sí fue mi propia o sea no cuando eso todavía no sino que era que ya desde ahí digamos a mí me gustó o sea de verla ella yo o sea me gustaba ya estaba en los festivales estaba pendiente entonces la motivación la motivación en sí para para máxima expresión como ya yo trabajaba con niños y veía entonces yo le decía yo me conocí con con Wilfredo entonces yo cuando íbamos nos encontrábamos yo le decía yo quiero conformar un grupo de mujeres yo le decía yo nunca o sea decía que era yo quiero conformar un grupo de mujeres y él me dice ajá y por qué no lo conforma bueno de ahí me sonó la idea y yo comencé a reunir niños a reunir todos los niños y bueno comencé con uno unos cuantos y de ahí pues se fue enumerando enumerando hasta que formé el grupo que habían que veintis veinticinco niños los que tenían los que hacían parte de máxima expresión cuando cuando comenzó el grupo en sí esto arrancó arrancó con niños y jovencitos sí con niños después metimos ya los jovencitos siempre fue así o sea las dos categorías infantil y juvenil y que empezaste tú a enseñarle a esos niños tan pequeñitos cuando los iniciaste en el grupo bueno lo primero que comencé digamos lo que más o menos digamos yo había aprendido digamos viendo los festivales y o sea haciendo como mi propia investigación fue en el pase del baile el baile de la tambora y entonces como veía al señor Nicanor Ragudelo y al señor Vicente ser fallecido y yo le decía pero yo quiero como que los niños también aprendan a tocar a tocar los instrumentos y entonces ahí sí no sabía yo nada de eso porque a cantar yo la hija mía la colocaba yo a cantar le decía que iba a hacer en el baile también acogía y la entrenaba el hijo también yo misma la entrenaba pero en instrumentos no sabía entonces yo le pregunté a Huichon en ese tiempo y él decía pero si tienes dos maestros bien buenos ahí yo decía pues sí claro la verdad que yo sé que ellos no me van a negar y si el señor Nicanor y Vicente si nos colaboraron nunca se negaron y ellos pues me enseñaron digamos los tres niños fundamentales para lo que era en la tambora el curulau y buscamos para el huach el huach o sea que el grupo máxima expresión de acá de San Martín cuando lo tenía acá comenzó o sea digamos que fueron niños que enseñó digamos como la experiencia tradicional serpa y de los grandes maestros ellos le enseñaron a tus primeros muchachos porque o sea buscábamos a veces ayuda y otros nos rechazaba y acá el apoyo de digamos él siempre estuvo presente y en lo demás que había que pulir como las canciones pues yo me ponía ahí a inventar así como yo inventaba una poesía un verso o algo yo quería componer como una canción pero siempre digamos tú sabes que componer una canción está como el peligro de que uno no vaya a plagio o algo entonces pues yo a veces componía y le mostraba este ame el favor y a a Wilfredo y le decía ame el favor será que esto está bien esto está así o qué y yo le pasaba la hoja y él se encargaba de arreglar de arreglar la canción en tus comienzos con el grupo máxima expresión que eran niños y jovencitos tú contaste con el apoyo de parte de la administración municipal al comienzo no fue muy duro muy duro ya después que se fue que ya no fueron conociéndose al comienzo para nosotros fue muy duro porque o sea como eran niños y nosotros estábamos comenzando digamos el grupo no le tenían confianza entonces no teníamos quien nos mandara una invitación y quien nos apoyara porque inclusive uno a veces cuando hay como otro grupo más en el pueblo la gente en vez de ayudar a uno como que comienza como con una rivalidad y lo que tratan es como de cerrarnos las puertas entonces yo me acuerdo que la primera invitación para nosotros salir al ruedo a un festival no la consiguió fue Wilfredo en si no recuerdo fue esta Malameque fue la primera invitación la primera vez que el grupo subió a tarima subió a tarima cuenta Malameque cuenta Malameque ni siquiera nos dieron la oportunidad de o sea por medio de él nos dio esa para que fuéramos allá y desde entonces estamos muy agradecidos con ese pueblo con Tamalameque claro allá nacieron como grupo exacto y yo me acuerdo que como era la primera vez esos niños tenían tanto miedo y vieron esta tarima y él le decía cojan confianza mire que la tarima había un bonito y si nos sentimos muy bien o sea que con máxima expresión se cumplió el adayo ese de que nadie es profeta en su tierra en su tierra pero nacieron aquí en Loba pero como grupo ya debutaron en Tamalameque en Tamalameque pero luego si subieron en muchas ocasiones festivales aquí San Martín ya después sí para que después ya cuando ya nos dimos a conocer entonces pues veían que habían niños que tenían muchos talentos entonces fue cuando ya comenzaron como la propuesta ya nos invitaban ya nos montamos a tarimas aquí mismo y nos hacían invitaciones para otro lado ¿en dónde que tú recuerdes estuvo Máxima Expresión haciendo presentaciones además de San Martín y Tamalameque? bueno estuvió en Talaigua en Coyongal Atillo en el banco ya el Peñón aquí San Martín Río Viejo no pero Río Viejo pues con con el grupo ahora no el de acá de San Martín bueno pero con Máxima Expresión de San Martín porque ahorita no ocupamos la segunda parte Máxima Expresión de San Martín alcanzaron a ganar algunos premios si Pacho nosotros obtuvimos muchos muchísimos premios otros tuvimos premios en bueno como era infantil y juvenil siempre ganábamos en eso obtuvimos siempre primero primero segundo y tercero puesto siempre en ambas categorías siempre con los niños ganamos también dos veces con ese grupo Canción Inédita que tampoco habíamos ganado también con el grupo de acá dos canciones la primera canción que nosotros ganamos con el grupo Máxima Expresión de acá se llamó La Vida de un Tamborero te recuerdo que la cantó Yelix a Santiago la segunda canción que ganó primer puesto fue Salvemos las Especies que la cantó Aldair mi hijo y ganó un primer puesto también ¿quién han sido los vocalistas del grupo? de acá siempre la voz líder cuando eso teníamos comenzamos con Yelixxam Erika Araiza Aldair esta quien más que me hace falta a ver Ana Mercedes Díaz me dijiste que tú bailas tambor pues no que me haya montado a concursar pero te dije que me vi obligada a aprender para poder enseñar para poder enseñar pero a competir no has subido a una tarima a bailar tambor no nunca me he subido porque o sea me he dedicado como a la dirección a enseñar a enseñar pero lo que tú enseñas es empírico tú estudiaste esto no digamos todos todos empíricos y Pacho y también por ejemplo ahora que estamos hablando de los premios aparte de digamos de esos en tambora también he tenido mucha oportunidad porque también me metí digamos en el campo de la cumbia y muchos premios también llegaron a casa Martín gracias a mí llegaron digamos con mi grupo llegaron varios premios en el banco del festival de la cumbia en el banco siempre traíamos dos premios juntos tres premios lográbamos traerle a San Martín a pesar de que acá digamos no se no se daba mucho a la cumbia pero siempre el grupo digamos que le dio los triunfos digamos un grupo que se puede decir que le haya dado triunfos a San Martín de Loba en el festival de la cumbia es máxima máxima presión Anita te escuché ahora rato de que hacías poesía que hacías canciones has escrito canciones de tambor si escribió unas cuantas pero así como te digo yo las hago pero Wilfredo él me las arregla porque o sea no o sea decir que yo misma las arreglo pues estaría mintiendo porque siempre usted sabe que eso es como algo muy delicado porque él sabe como esas son canciones hechas a cuatro manos ajá y la otra es que digamos por ejemplo yo tengo como un modo de yo digo no yo quiero hacer una canción yo me voy como buscando como la temática la idea suave o algo que vaya como relativa acá digamos a el grupo o algo más sencillo en cambio lo de él es más focoso él se va como más más alegria entonces yo como ese tema y él me arregla todo y me ayuda a la letra porque a la como es a la a la a la melodía de mujer y cómo se dio ese cambio del grupo máxima expresión de San Martín de Loba para el Peñón no se le da risa porque el máximo expresión nació acá y cuando de pronto se fue el grupo para el Peñón cómo fue ese trance cómo hiciste con estos muchachos que eran de acá y vivían acá y su familia estaban acá para que el grupo no muriera allá bueno para que esa es una historia digamos muy bonita bueno tú sabes que así como en las canciones de tambora se le canta al amor a desamor a todo entonces digamos como una historia digamos que yo me traslado allá porque digamos ya pues me enamoré o me llevaron para allá te conquistaron el corazón de la tamborera y se la llevaron con ti grupo con ti grupo sí entonces pues ya yo me me metí a vivir con el profesor Wilfredo García y entonces yo pues estaba comenzando allá y yo no dejé el grupo acá digamos como huérbano tirado entonces hubo festival un festival en el banco nuevamente y siempre me llamaban para concursar y dicen no es que yo ahora tengo yo no sé cómo va a ser pero usted tiene que colocarme pareja me decía Verusca entonces yo venía acá entrenaba a los niños y los llevaba a concursar en el banco y conseguí unas cuantas parejitas allá en el peñón y también las entrené entonces tenía unos muchachitos de acá de San Martín y uno de allá del peñón sí pero entonces el grupo no salió ya no salía del peñón o sino de San Martín decían y los peñoneros no se habían aguantado entonces ya comenzó como como la la inconformidad de los papás que si ya yo estaba allá y tenía los niños que porque el grupo tenía que salir de San Martín y no de no del peñón entonces en vista de que ya cabían bastante muchachos que se habían ido ya a estudiar entonces bueno voy a conformar el grupo totalmente de acá del peñón y es donde nace ya la idea ya ya comencé armando el grupo ya no solamente o sea comencé armando los primeros fue en cumbia en cumbia entonces llevamos el primer año entrené las niñas ese primer año creo que fueron tres premios cierto comenzando el grupo tres premios y creo que uno para acá creo que fue que se vino así no recuerdo bien tres para el peñón y uno para acá San Martín teniendo los de las dos todavía tenía el híbrido ajá después nuevamente el siguiente año volvimos a ganar nuevamente en cumbia en el peñón y ya las mamás de los niños que hay pero si usted lo tenía ya de tambora porque no lo conforma también vamos poco a poco y comenzamos a armar el grupo entonces ya para allá ya era más fácil para mí porque o sea digamos no fácil fácil sino que ya como ya ahora citamos los dos juntos allá estaba Wicho entonces ya él se encargaba en la parte digamos de instrumentos con los muchachos en señales y también en bozas y yo me colocaba a coger las parejas a bailar a enseñarle cómo iban a bailar el pase tradicional entonces cuando nos dimos cuenta ya el grupo lo teníamos bien conformadito también conformado es que me he enterado que ya pasó de ser un grupo folclórico un grupo sí folclórico a ser ya hoy una fundación ¿es cierto eso? sí ya el grupo ya está legalizado ya ahora es una una fundación se llama Fundación Folclórica y Artesanal Máxima Expresión Máxima Expresión el nombre se conservó se conservó sí en homenaje a que fue la primera y tú sabes que los niños son los máximos y una expresión entonces me gustó seguir con el nombre Máxima Expresión ¿cómo estaba esa fundación? ¿cómo estamos en la fundación? ¿cómo estaba esa fundación? bueno pues ya hoy en día digamos ya está reconocida digamos ya todo el mundo sabe ya quién es Máxima Expresión ya la fundación pues ya se ha dado a conocer y a pesar de digamos a través de los digamos los festivales donde nosotros vamos ya todo el mundo nos conoce ya como ya son buenos ya los muchachos ya hay bastante premio ya también o sea no solamente acá sino que ya ya también llevamos creo que llevamos como en de festival de la cumbia por todo yo creo que ya llevamos como sacando cuenta metiendo con parza que también hemos ganado en el banco creo que como 11 premios más o menos en cumbia estando allá ¿qué hay hoy que hay hoy en Máxima Expresión cumbia tambora con parza tambora con parza estamos trabajando ahí poquitos a las danzas también para ver si logramos seguir adelante en eso y tú eres buena con las manualidades también estamos empezando llevar eso con las niñas ya comenzamos yo como digamos trabajando con conchecas estamos trabajando les hace mochila con las niñas en la misma de la misma fundación ¿cuántos muchachos niños y jóvenes tienen hoy dentro de la fundación? la fundación como todos tienen que ser digamos los que sean socios digamos la fundación tienen que ser que tengan de 14 años para arriba entonces aparecen inscritos como socios de la fundación habemos 26 pero por todo por si digamos todo el grupo es de 57 57 o sea digamos que los 26 miembros y los demás son beneficiarios quiere decir que los más pequeños son los beneficiarios de la fundación y todos son muchachos oriundos del peñón sí ahora todos todos son de allá del peñón ¿cuántos años desde que nació máxima expresión como grupo folclórico aquí en San Martín y ahora convertido en fundación allá en el peñón ¿cuántos años lleva eso? todo bajo la dirección tuya todo bajo sí acá ¿cuántos años lleva eso? imagínate eso fue el de acá fue desde el 2002 ¿cierto? fue desde el 2002 estamos en el 21 entonces estamos hablando de 19 años 19 años el máxima expresión el máxima expresión y ahora ya como fundación el futuro ¿qué viene? así en el futuro mañana futuro inmediato ¿qué viene para máxima expresión? ¿qué hay en la cabeza de su directora para máxima expresión? te cuento Pacho que si yo estuviera una maquinita de hacer plata los pensamientos que yo tengo para el grupo si no conseguimos dos le cuento que que de eso yo quisiera hacer tanto por el grupo por esos niños trabajar por ellos pero a veces nosotros como no tenemos como ese apoyo para las herramientas que nosotros necesitamos la cultura como siempre de las cenicientas de las cenicientas y usted sabe que para uno dar un buen una buena presentación se necesita de un buen vestuario buenos instrumentos o sencillo accesorio tantas cosas que necesita un grupo porque un grupo no se mantiene no es que así ya yo me voy a subir a una tarima como sea a mí me ha costado mucho mucho y bueno y también al compañero también porque a él también le cuesta porque él también me ayuda a cuestiar a cuestiar digamos lo que es algo económico pero en la hechura de los vestuarios le digo que a mí me toca estraenocharme mucho porque aparte de lo demás que te he contado pues los vestidos que usa el grupo digamos la fundación porque ahora la fundación folclórica todos son diseñados y confeccionados por mi persona entonces cada vez que hay como una presentación que a uno le exigen que uno tiene que estar en la altura entonces a uno le toca pensar dónde cómo va a conseguir las telas cómo va a conseguir los materiales entonces ahí es donde juega que la gente hay mucho lo ve fácil pero no es así por ejemplo nosotros dos estamos trabajando digamos duro porque nosotros nos toca conseguir que si hay un festival y se necesita algo y nosotros queremos hacer una buena presentación nosotros reventamos como sea y buscamos como solución así nos toca después pagar como podamos las platas pero nosotros solucionamos para que el vestido de ese grupo sea bonito que ellos salgan bonitos allá en una tarima finalmente no te voy a preguntar lo que le he preguntado a otros gestores de que si estás con las ganas de transferir tus conocimientos a enseñarlos porque mejor dicho nos has contado que lo has hecho y con lujos de detalle pero si quisiera preguntarte hoy después de cerca de 20 años al frente de máxima expresión Ana Díaz se siente satisfecha se siente plena pues sí este pacho porque yo he tratado de dar lo mejor de mí porque yo no me voy a decir que no como a veces que tengo tanto conocimiento yo digo que uno nunca nunca deja de aprender uno cada día va aprendiendo algo más y uno lo que va aprendiendo pues se lo va enseñando a las personas yo he tratado de dar digamos todo todo lo mejor de mí a los niños yo los agarro yo me desvivo por ello estoy pendiente de que las cosas salgan bien les doy buenos consejos aparte de enseñarlo a las cuestiones yo les doy muchos consejos artístico lo cultural le trabaja la personalidad también claro claro yo mismo les digo por ejemplo ahora me estoy diciendo vengan ustedes mismos vengan aprendan a hacer hasta los collares la cosa porque algo a favor que está en el grupo digamos es que yo misma sé hacer todas esas cosas entonces pues ya hay muchos papás que si no aprovechan eso es porque porque no quieren porque menos mal que encontraste un compañero que te acompaña te cagüetea y te apoya en toda esa iniciativa que bueno si este pacho nosotros digamos y también digamos alrededor aparte del compañero este bueno ahorita él le hablará tenemos un digamos un CD donde todas son sus canciones él ya ahora te contará y como este hay una canción muy bonita que habla de la vida de cómo nos conocimos nosotros se llama Amores de Festival entonces pues la vamos a escuchar ahorita pues entonces ustedes la escucharán aparte también pues en el grupo digamos que nosotros digamos trabajamos familiar Wilfredo está mi hija Raiza ahora porque ya él no se encuentra por acá Raiza porque va y viene entonces pues digamos como que está familiar aparte de lo digamos de los socios que están los niños nosotros tres pues todos somos folcloristas entonces pues lo que no sabe el uno pues lo sabe el otro y ahí pues o sea hay como que hay un poquito lo que yo no sé pues me lo explica y lo que no pues allá está Araiza entonces como que estamos como complementados digamos en que bueno que bueno en una experiencia bien bonita contigo podríamos pasarnos todas las horas del día conversando sobre cultura sobre tambora porque ni para qué tienes mucho acumulado ahí pero para nosotros como noticiero regional es un verdadero placer que hayas aceptado esta invitación Anita muchas gracias bueno gracias Pacho Orlando Eduardo pues le agradezco mucho por la invitación ella es Ana Mercedes Díaz Pérez la que ha estado siempre al frente de inicialmente el grupo folclórico Máxima Expresión que nació aquí en San Martín de Loba luego en los últimos años se trasladó al municipio del Peñón y también se transformó ya no en un grupo folclórico sino como ya lo escucharon en una fundación cultural que bueno es continuamos en este recorrido seguramente que dentro de ocho días están invitados todos a otra entrevista con otro gestor cultural de los nuestros sea de aquí o de otra parte pero que sea de nuestra región hasta entonces